Muy buenas a todos gente, estamos aquí en un capítulo más de Magi Cámara Acción Y bueno, recordad que en el capítulo anterior nos dieron la mala noticia de que la abuelinchi ha fallecido Así que vamos a ver cómo continúa la cosa, madre mía Objetivo adicional, llévalate las herramientas adecuadas, vale De acuerdo Sí, lo utilizamos Ah, por cierto, estuve jugando los capítulos anteriores, los niveles anteriores y no me dan más dinero Así que sí o sí tengo que ir consiguiendo dinero de las demás fases Y después volver para atrás para comprar lo demás y tener así todo comprado ya Vale, tenemos 200 que nos da, ¿esto para qué es? Lámpara, crean una atmósfera agradable y cálida, mejoran la paciencia de los clientes Genial, genial, eso es lo primordial, paciencia ¡Qué agobio! Tengo mil cosas que hacer, también está el funeral Ya Magi, sé que ahora mismo tienes mil cosas en la cabeza Pero me preguntaba si has decidido qué vas a hacer con el cine Se oyen rumores de que Cinefil va a abrir un multicines enorme en el pueblo Competencia Y seamos francos, este lugar ha vivido mejores épocas No lo sé aún, Diego, tengo que... Qué chulo este tío, ¿no? ¡Te! ¡Te! ¿Y qué voz le pongo a él? ¡Te! Porque hay muchos personajes, muchas voces A ver, el otro tenía una voz de chulo Pues a este le voy a poner en plan de... Hola, chicas No sé, pues ponedle alguna voz ¿Eh? ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¿Cómo te encuentras? Oh, aún dirigiendo la marcha de mi abuelo Digiriendo, perdón, dirigiendo Digiriendo la marcha de mi abuelo Ha ocurrido todo tan sopetón Sí, tan de sopetón, así de repente ¡Pum! Y me siento tan culpable por no haber venido a visitarle más a menudo La culpabilidad Tu abuelo fue un gran hombre A mí personalmente me encantaba venir aquí Aunque la última vez que hablé con él fue hace mucho tiempo Le caías muy bien Siempre pensó que nosotros... Bueno, ya sabes Me gusta como pareja, me gusta Oye, por cierto Le prometí a tu abuelo que haría unos arreglillos Oh, no tienes por qué hacerlo No pasa nada Me gusta cumplir mis promesas Vale, entonces se conocen desde pequeñinches Vale, entonces me imagino que es ya cuando él lo haga No, 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 la brocha ¿Dónde está la brocha? Aquí Toma, te la llevo Vale, un sumingui Dos de estos Vale, toma, toma Vale, ¿cuántas cosas hay que darle? Es lo único que no sé ¡Uy! Vale, las tijeras, las tijeras Aquí Aquí están las tijeras Y hay que estar atento al ratón También Oh my gosh Oh my gosh Vale, así que Ted Es, se supone Nuestro amigo de la infancia Por lo que entendí Bueno, si no entendí más ¡Y ratón! Aquí, te acabo de ver Bien, 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 bien Bien, genial No, ¿qué haces aquí? Ah, vale, bien, bien, bien Lo hice bien ¡Y la cinta! Eso, aquí Venga, corre, corre No, que se les va la paciencia Vale, dos de aquí Esto, esto Vale, haz más El, el click, el click Lo estoy viendo, lo estoy viendo Lo estoy viendo Madre mía, que estrés Uno, dos Haz más Ya voy, ya voy, ya voy Vale, por lo menos el ratón ya está Falta para entregarle dos cosas ¿Qué me pides, Ted? ¿Qué me pides? Cinta, cinta ¿Dónde hay cinta? Cinta adhesiva Aquí ¡Guau! Se disimula muy mucho con el suelo, eh Vale Zomingo Por aquí Vale Vale, a ver Dos de esto Aquí Venga, me falta que me pidas una cosa, Ted Y ya estaría el desafío Vale La pintura La veo Aquí Clique aquí Plimelo 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 Vale Genial Por lo menos hemos llegado a la primera estrella El desafío Ya está El ratón Ya está Bien Me gusta Vale Repon Por favor Vale En lo que ellos esperan Haz más Ya voy Ya voy Ya voy Nuevo producto Genial Tenemos un nuevo producto Venga 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 Vale Genial Tenemos las dos estrellas Vale Estupendo Estos son los últimos clientes Vale Un nuevo producto Vale Estupendo Vale Tú la entrada Toma Madre mía Madre mía Madre mía Vale Ahora ya vemos Que las mesas estaban bien Porque antes la veíamos Y estaban así como Todas estropeadas Y todo Así que Ha hecho un buen trabajo Nuestro amiguinchi De la infancia De la infancia De la infancia Que bonito Os dejo a solas Para hablar del pasado Y esas cosas Lo cierto es que Tengo cosas que hacer Y voy mal de tiempo Nos veremos mañana En el funeral Yo me voy también Hacen buena pareja Me gusta Te Me gusta Te Te echo de menos Los abuelos Jolín Todo está igual Que cuando me fui De hecho El cine no ha cambiado Un ápice Desde que yo tenía Seis años O así ¿Por qué no quisiste Cambiar nada? Para mantener El recuerdo ¿Sabes? Para mantener Ese Esa esencia ¿Por qué no le hacía falta? A mí me gusta Que sea Atemporal Pero Abuelo ¿Cómo es posible? Estás muerto Lo típico La típica alma O la conciencia Mismo No tengas miedo Renacuajilla Es solo un sueño Te has Quedado Dormida ¿Ah sí? Mi querido abuelo Lo siento Mucho Mi vida Está en Los Ángeles Ahora Y yo Me siento Tremendamente mal Por no haber venido Más a menudo Es normal Estás ocupado Intentando labrarte Una carrera Querer es poder Todo lo demás Son excusas Abuelo No te vayas Por favor Ah Por favor Por favor Qué mal Jolín Chacho Vamos a ver Cómo continúa Diego Ha de invitar A clientes Al festival Y que Quieres Que haga yo Que querer Que haga yo ¿Cuánto dinero? Tenemos Trescientos ¿Esto para qué es? Esto es la paciencia ¿Y esto qué es? Moverme más deprisa Lo que tú digas No No Tica es la misma Aquí No Velocidad Lo que quiero es paciencia Así que vamos a empezar Con las mesas ¿Vale? Porque quiero que Los paciences Los paciences Los clientes Quiero decir Ha sido un funeral precioso Ah ¿Ya fue el funeral? Eh Sí Ha venido Muchísima gente Del pueblo Pues sí Clientes de toda la vida Amigos de tu abuelo Algunos me han preguntado Si le va a homen Omon Homenajear De algún modo ¡Oh cielo! El homenaje Casi me olvido El festival de cine mudo ¿A qué te refieres? Ese fue su último proyecto En vida Y no se me ocurre Mejor forma de honrarle Que celebrándolo Pues vas a tener Que currártelo mucho Para sacar delante Un festival de la nada Lo sé Pero me las apañaré Tengo algo Que enseñarte ¿El qué? ¿Eh? ¿Vualó? Ya tienes listo El cartel Y todo Es genial Corre la voz A saber a todo el mundo Que vamos a celebrar Un festival de cine Genial Me gusta la idea De honrar A nuestro abuelinchi ¿Y qué tengo que hacer yo? Es lo único Que no sé Lo que tengo que hacer Vamos Silent Feel Festival Es lo que pone aquí En el cartel Inchi ¿Eh? Esto Papas Con Kachu ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estoy haciendo? No sé lo que hago Con mi vida El festivo Se celebrará Entre dos días Venga Genial Vale 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 Ya voy Te lo juro Ah vale Tengo limpiador de mesa Me gusta Tener limpiador De mesa Me encanta Vale Hay que estar atento Al ratón Cierto Ay Podría haber hecho Un combo Un combo Venga Cliquea ¿Esto qué es? Ah no Ah Estaba mirando para allá Y lo vi Maldita sea Maldita sea Vale Por lo menos Ya sabemos Que es aquí Justo A no ser Que vaya rodando ¿Sabes? Que se vaya moviendo Me daría Un chungo ¿Vale? Vale Ya voy Vale Dos Sumitos Vale Vale Consumito de uva Genial Eh Corre para allá Que estrés Que estrés El ratón Vale Genial El ratón Ya está El señor Well celebró La primera edición Del festival De los 47 años Creo que es Lo que ponía No estar seguro Amigos Ya voy Ya voy Ya voy Cliquea Cliquea A ver Palomitas Y corre Corre para allá Dios mío Que estrés No olvides venir A nuestro último festival Del cine mudo Vale Esto Esto Vale Papas Con esto Y con Cachu Y esto Vale Muy bien Corre para allá Una entradita Para ti Date prisa Porque las entradas Se agotarán pronto Vale Ya voy Ya voy Ya voy Hola ¿Queréis venir al cine? No Vale Vamos a ir Vale Una entradita Para ti Vale Y este es el último Estupendo Papas con Cachu Y papas Con todo Date prisa Porque los entrados Se agotarán pronto Vale Estupendo Ya el desafío Está Completado El ratón Ya está Limpia la mesinchi Por favor Vale Genial Ya tenemos Dos estrellas Esto Ya voy Ya voy Ya voy Vale A ver Quieres Sumo Y papas Con Todo Vale Tú quieres Un sumo Y también Una entrada Dios mío Se les va La paciencia Súper Rápido Qué Estrés Hola ¿Tú vienes a ver La peli También O no? ¿Y tú? Sí Yo voy Yo voy Yo voy Yo voy Un nuevo producto Genial Tenemos un nuevo producto Venga Cliqueamos a todos Todos para adentro Ah vale Ya habíamos llegado al experto No me había dado cuenta Yo pensando todavía Que teníamos Las dos estrellas Aquí hay un hilo De esto Será un cable Lila Por aquí Pero vale Lo que tú digas A ver Vicky Soy yo Maggie Oye Está Al Junior Por ahí Ah sí Estoy bien Sí Que va rumbo a Maui En un jet privado La leche Bueno Llámame cuando se pase Por allí Vale Es por un asunto Urgente Necesito que lea el guión Os lo iba a decir Recordad que le habíamos dado El guión De nuestra película De Jason y Verónica Creo que es Jason y Verónica Era Gracias Chao ¿Ya has terminado tu guión? No me habías dicho nada Ah no No es mío ¿Eh? Es de mi Michael Hu Mi guionista preferido Ah Es realmente brillante A Shursong Le va a encantar Pero Al Junior Tiene que leerlo antes ¿Qué estrés de vida Pareces tener en Hollywood? ¿Tanto se nota? Ojo 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 Vale Y ahí se queda la cosa Vale 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 Estupendo 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 Vamos a ver Ahora tenemos un desafío Los clientes solo vienen a comer ¿Y? ¿Y? ¿O me estresa? Sí Por supuesto que sí Eh Vienen a comer Vale Pues vamos a clicar aquí en la mesa Vamos allá Repón Vale A ver Uno con todo Uno con cachu Esto El zumo Y uno con todo Perfecto Un nuevo producto Genial Tenemos un nuevo producto Vale Ya voy Ya voy Jolín Que estrés Cuanta comida ¿No? Ay No tengo limpiador de mesa Que estrés Jolín Yo así no puedo No puedo Ya va Ya va Niño Que impaciencia Por Dios Corre Corre Pero no le di a zumo En serio Papas con cachu Papas con todo Es zumo Repón Repón Venga 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 Está esterrando Está esterrando Vale Esto Papas con cachu Papas con todo Aquí Esto aquí Y voy haciendo más Vale Estupendo Oh por Dios Oh por Dios No 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 Pensé que lo había Hecho ¿En serio? ¿En serio? Dios mío Esto es muy estresante ¿Y para qué hago esto? Esto no piden Wow Cuantas papas con cachu Papas con cachu Papas con cachu Esto Papas con esto Limpia eso Estás tardando Vale Vale Aquí Esto aquí Vamos Vamos Dios mío La gente se estresa Súper Súper Rápido No me gusta Ya voy Ya voy Os lo juro Tienes que reponer Tienes que reponer Vale a ver Un sumo de esto Uno con todo Y uno con cachu Madre mía Madre mía Que estres Vale Siempre piden uno normal O sea Uno con cachu Y después papas con Creo que sal y oli Es otra salsa ¿No? Me imagino Vale Ya va niño Ya va Dios No hubieras cobrado Primero Vale Yo creo que sí Que sí Llegamos Uno con cachu Y uno con todo Vale Cierto Aquí no hay ratón Estaba esperando A escuchar el ratón Pero me acabo de acordar Que en los desafíos No hay ratón Eso es bueno Eso es bueno Repón Repón Vale Estupendo Los últimos clientes Este va con todo Esto Vamos para allá Vamos Vamos Dos Cachu Y uno con todo Vale Estupendo Llegamos a la estrella Genial Venga A ver si termino Y hago un combo No se me cabree Señora Por favor Vale Limpia la mesa Menos mal Menos mal Ti-tin-tin-tin-tin-tin-tin Uy Dios Vale Siguiente día Prepara la decoración Para el festival Vale Pues vamos a decorar Mi corazón Mi corazón Por ti Y por un onza De chocolate What the fuck No tiene sentido Vale ¿Y otra voz? ¿Qué voz le pongo? Vale, extranjero Hola, Maggich, ¿qué tal todo? Hola, Michael, ¡qué alegría me da oírte! ¿Sigue en pie vuestro interés por mi último guión? Lo digo porque son ya varios los estudios que han preguntado por él ¡Oh, no! ¡No nos... ¡Oh, no! ¡Nos interesa muchísimo! Lo que pasa es que... Deshidme cuanto antes que vais a hacer con él entonces No quiero presionaros, pero ya sabes cómo funcionan las cosas en esta industria De acuerdo, meteré presión a mis superiores Quedo a la espera, pues, espero que haya suerte Gracias por llamar Que voz más rara me salió, estaba cantando Maggi, si ese guión está causando tantos problemas ¿Por qué no les envías el tuyo y Santas Pascuas? Ese sí es... el nuestro es el de... Jason y el otro ¿Qué dices? ¡Y aún no está listo! Además, el de Michael es fantástico Te gusta ese tal Michael, ¿verdad? ¿Qué dices? Va, admítelo Si has... si has ido a oír su voz y se te ha iluminado la cara A mí no es tu trabajo, nada más A mí me gusta té, ¿vale? ¿Este quién es ahora? ¿Otra voz? Disculpa, traigo unos paquetes para la señorita Welles Oh, debe ser la decoración para el festival Magnífico, hora de ponerse manos a la obra Madre mía ¡No! Paquetes, paquetes Este es que tengo que... Venga, rapidito, rapidito Está súper tardando, ¿eh? Solo te digo eso ¡Ah! Se me acumula el trabajo Venga, niña Uno, dos, aquí ¿Dónde saco esas tostadas? Esto Vale, venga ¡Pum, pum, pum, pum! Vale, un combo de tres ¡No! Es verdad que compraron entradas Se me olvidó Aquí Esto Venga, 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 venga Aquí Corre, corre, corre Está súper, súper tardando Vamos Cliquea Clímpiame la mesa, por favor Vale Ya voy, ya voy, ya voy Espera un momento Espera un momento ¡El ratón! Vale, el ratón ya está Estupendo, maravilloso todo Vale, genial Otra cosa menos Vale, quiere solo una entrada Estupendo Me parece muy bien, señora Gracias Venga, 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 venga Vale, no va a venir nadie más Así que de momento Vayan entrando vosotros Vale, a ver ¿Quieres un zumito y una hamburguesa? Una hamburguesa con... ¿Con esto? ¿Por qué no se ve el ketchup? No se ve el ketchup Ketchup Vale, ya está Vale, venga, venga, venga Que me falta la última decoración Me falta la última decoración ¡Ay! Límpiame la mesa, por favor Vale Vale Venga, térmínalo, térmínalo Vale, genial Terminado Venga, cliqueamos aquí Vamos a rellenar ¡Uf! Vale, una cosa menos Una cosa menos Una cosa menos Vale Esto ¿Lo quieres con chocolate? Chocolate Es chocolate Vale Vale, estupendo Estupendo Vale ¿Usted quiere el zumo? La entrada Límpiame la mesa Por fin Venga, a ver si pide señora Ya un combo Genial Solo una entrada Me parece Genial Vale Vete a rellenar eso ¡No! Pero ¿Por qué se cabrían tan rápido? ¡No! ¡No! Vale Genial Un nuevo producto Estupendo Tenemos un nuevo producto A ver ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Decidme Vale Corre, corre Dios mío Pero que es súper rápido Se cabrea la gente ¿No? Wow Tienen paciencia Menos cero Dios Vale Vale Entonces Ya tenemos la decoración Me gusta Me gusta Esto señora Espérense 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 Ya voy Venga Clique aquí Vale La primera entrada La tenemos La primera entrada La primera estrella La tenemos La primera entrada Venga Pideme usted Rápido Rápido Lleva un combo Un combo Un combo Vale Aquí Aquí Vale Perfecto Perfecto Vaya Solo están esos dos No hay más Vale Uno con este Y otro con este Estupendo Gracias Pues no sé Voy a cliquear Vale Ya tenemos Las dos estrellas Estupendo Y maravilloso Limpiame la mesa Por favor No me acuerdo Cómo se llamaba Este chico No me acuerdo Cómo se llamaba ¿Por qué se me van Los nombres En cero coma? No entiendo Tengo un problema Vale Tengo un problema En serio En la gabecha Vale Venga Por favor Por favor Por favor Esto Venga Vamos a cliquear Ya Dios mío Que se le van Los corazones Súper rápido A ver De chocolate Vale Ya está Se terminó El día Genial Perfecto Maravilloso Todo Genial Un nuevo producto Estupendo Te dije de chocolate ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi vida? A ver Este Este Esto Pum Pum Límpiame la mesa Por favor Vale Genial Estamos al experto Vale Todo maravilloso Perfecto Esto Ustedes No Ellos Creo 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 Ellos creo Que no Límpiame la mesa Por fin Gracias Vale Genial Genial Estupendo Ya Lo tenemos Todo Está bonita La decoración Me gusta ¿Necesitas ayuda Con algo más Antes de irme? No Gracias Por ahí está bien Ya Diego Ah Diego Es verdad Se llamaba Diego No me acordaba Que se llamaba Diego Me apetece ir a tomar algo ¿Te apuntas? Se me ocurre un plan mejor Guau Y saca el champán Ahí Del sumo De manzana Sidra Bueno Champán Sidra Tu abuelo Y yo Guardábamos Una botella Para las ocasiones Especiales Detrás de los Sumos Vale De los sumos De De manzana Bebamos en honor A tu abuelo Y Y Hurra Y Y Hurra Me arrepiento mucho De no haber mantenido Más contacto contigo Desde que me fui Estabas ocupada Con otras cosas No He sido mala amiga Tampoco hay que mentir Bueno Recuerda que En un principio Yo iba A ir a Hollywood Contigo Para poder hacer realidad Mi sueño De convertirme En especialista En efectos especiales Guau Tu llegaste a dar Un paso Que yo Nunca me atrevía a dar También fue culpa mía Y ella sigue Desconándose ahí Vamos Guau 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 Llorando Vale Me supongo que será Por lo del abuelo Fijo Nos están haciendo ver De que han pasado Varias horas ahí Hablando Riendo Llorando Vamos Celebrando Bueno Celebrando en honor No Celebrando de Ah Vale Es Chuplendi I I I Vale Vale ¿Cuántas Cuántas tengo? Ah Tengo cuatro No Todo lo demás Mínimo Son cinco diamantes Pues bueno Vamos a ir dejándolo Por aquí Vale La verdad es que me gustó Te Vale Te Te De Teddy Me supongo Bueno No sé cómo se llamará Pero Me gustó Te Es el amigo de la infancia De Maggie Y ahí Se veía Un poco de Philly Pero la verdad es que me gusta Te Vale Como pareja Para Maggie La verdad Y Diego Diego Ya se me estaba olvidando Otra vez su nombre Y Diego Al parecer es también Como nuestro amigo De la infancia Creo O simplemente Era un amigo ya De más Más adelante Quiero decir Más actual No lo sé No lo sé Pero Hemos hecho Una celebración Bueno Hemos hecho No Vamos a hacer Un festival Vale En honor A nuestra Abuelinchi Porque se lo merece Vale Se merece eso Y más Ok Así que Eso es todo por hoy Amigos Bye bye Bye